¿Cuánta gente pudiste liberar del micro en esta situación? Como cuatro, cinco más o menos, que pasé de arriba del micro hacia la gente de abajo. Y no pudimos sacar más gente porque el humo nos ahogaba, el humo gasoil. En El Ángel quedó la familia totalmente agradecida a la familia esa, porque gracias a esa familia nosotros tenemos a nuestra familia completa. Gracias por ver el video.